Hola amor Amor, me fue fatal en el trabajo Siento que desencajo a veces ¿Por qué dices eso? ¿Qué pasó? No estoy bien ahora Solo quiero ir a otro lugar Hey nena, te invito a ver las estrellas Y el amanecer enredados entre placeres Suspendidos, nos besamos Hey nena, te invito a ver las estrellas Y el amanecer enredados entre placeres Suspendidos, nos besamos Escucho un buen gas Mientras matamos todas las sombras del día que te ha gobiado Hey nena, el ritmo de este tiempo Los destellos se sumergen en tu cuerpo Deslizándome al sur de tu mirada Vas brindándome un show de bocanadas Hey nena, enviaguemos el momento Con tu sonrisa, un baile lento Hey nena, te invito a ver las estrellas Y el amanecer enredados entre placeres Suspendidos, nos besamos Hey nena, te invito a ver las estrellas Y el amanecer enredados entre placeres Suspendidos, nos besamos Hey nena, te invito a ver las estrellas Como tú, si me duele el sueño Solo te invito a veres Córdoba salvaje el tiempo Gracias por ver el video.